...una flamenquita, como queréis llamar, ¿no? Y aprovechar para darles las gracias a todos por haber venido a vernos hoy. De verdad, muchas gracias. Porque desde que llegué a esta bendita tierra, que llegué anoche, todos han sido palabras de cariño, todos han sido sonrisas y todas muestras de cariño. Y uno no puede más que hacer que rendirse a los pies de Bilbao, de Sestau y de Paipa. ¡Aplausos! Sí, señor. Darles las gracias a toda la gente que me sigue, los discos también. Que por cierto estoy preparando ya un discito nuevo. Va a salir en septiembre. Está quedando guapo, guapo. Y deciros que, bueno, por eso que estamos preparando, muchas gracias a la gente que me sigue en internet también, en Facebook. A esa pedaza de club de fan que es el mejor club de fan del mundo. Otra cosa no, pero de club de fan puedo presumir. ¡Aplausos! Y nada, que yo, la verdad, pedir perdón, porque muchas veces no entro en el Facebook, no entro en el Twitter nunca. Soy guana lógico, y no lleva maribela y no lo entiendo bien. Pero, de vez en cuando entro con mi familia, con mis amigos que me ayudan y entro y os veo. Y muchas gracias por todas las cosas bonitas que me decían y todo ese apoyo que yo siempre no entro en el cocote para tirar la mano. ¡Ale! ¡Ale! Un saludo a todos mis primos hermanos que me han salido nuevos. Y a todas las familias con las que yo he cenado y he ido a la feria nuevo, que yo no me acuerdo de lo que he ido a muchas ferias y he cenado con toda la gente. Y he jugado al fútbol con media España. ¡Ale! Un saludo a todos. Deciros que os quiero mucho, y que lo que escuchéis en internet, de que si tiene la ferpa porque tiene las orejas abiertas. ¡Claro! No es mentira. No tiene la oreja abierta, puesta. Y tampoco sin carbón, también es mentira. Lo que pone ahí es, siempre será, yo siempre digo, lo que dice la gente, ¿verdad? Lo demás lo pone en mis canciones, todo. ¡Dice la gente! ¡Ale! 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 Dice la gente que no soy flamenco, que el pelo me brilla de ti, que me enamoré de la luna y que cada noche me juego en su hilo. ¡Ale! ¡Ale! Dice la gente que soy roquero, valido como una gira, que me va a usar un domítele con la orilla de la patria. ¡Ale! 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 Dice la gente que la gente dice, lo que le sale en las narices. ¡Ale! 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 ¡Gracias!